Ay que sabroso va Pango, miren quien anda bailando Parece que sale lumbre cuando lo vas a pateando Matías es todo un vaquero, de botas y con sombrero Y con su cinto piteado, Matías es el mero mero Con pantalón de mezclilla y su camisa cuadrada A todas las chamaconas ya las trae alborotadas Las va bailando una a una, a todas les da sus vueltas Las toma de la cintura y las tiene bien contentas Guapa, guapa mi Matías, a todas las traes bien locas Guapa, guapa mi Matías, sacas polvo con las botas Guapa, guapa mi Matías, de veras que buenos pasos Guapa, guapa mi Matías, que tremendo tu apango Ay que sabroso va Pango, miren quien anda bailando Parece que sale lumbre cuando lo vas a pateando Matías es todo un vaquero, de botas y con sombrero Y con su cinto piteado, Matías es el mero mero Con pantalón de mezclilla y su camisa cuadrada A todas las chamaconas ya las trae alborotadas Las va bailando una a una, a todas les da sus vueltas Las toma de la cintura y las tiene bien contentas Guapa, guapa mi Matías, a todas las traes bien locas Guapa, guapa mi Matías, sacas polvo con las botas Guapa, guapa mi Matías, de veras que buenos pasos Guapa, guapa mi Matías, que tremendo tu apango